Últimos 15 Dale, ahora sí, entrá Ahora la última 10 segundos, vamos Tiro sin parar 9, 8, fuerte 6, 5, dale, dale, dale 4, 3, dale, dale, dale 2 Tiempo Bien, saludo a la bolsa Última, chicos, ¿eh? Última, entrá Trabajo, ¿eh? Trabajo boxeo ¿Vamos? Apuramos el torcito que está cansado Eso, vamos, trabajo Un minuto y medio, chicos Terminamos ahí, ¿eh? Vamos la bolsa Dale, motocito, dale, motocito Bien, bien Ahí lo recolaste, motocito Caminá paralelo Está desurdo, motocito Está desurdo del viajo Él es de derecho Un minuto Un minuto Vamos, motocito Termino Un minuto, chicos Termino Vamos, motocito No entraba esa Arriba la guardia Arriba la guardia Abajo, abajo, acá Bien, bien, Zamoray Ahí buscá Ahí buscá Acá 30 segundos 30 segundos Termino Vamos Fuerte, motocito Fuerte Flotá Te va a doblar ahí abajo, motocito Eso, bien Me gustó Ahí, ¿eh? Sí Se vea Se vea Se vea Vuelve ahí abajo, motocito Ahí va con la segunda 15 Termino Hacés cintura boleado con la derecha, motocito Ahí con la derecha 10 segundos Vamos Me prendo, me prendo, me prendo Botocito, me prendo Vamos 9 8 7 6 5 4 3 Ascendente 2 2 3 3 9 13 13 13 14 Bien, chicos Bien